Suave sube, pero no sabe Que el vuelo es leve Y si las hojas se deshacen cuando llueve Como las rosas se deshojan en la nieve Deja que beba el suave rumor Desde lejos, desde lejos Suave es suave como la nube Que antes estuve entre mis manos Suave me sabe a besos Cuando la nave parte el tiempo en dos Deja que beba el suave rumor Desde lejos, desde lejos Deja que beba el suave rumor Desde lejos, desde lejos ¿Está por ahí? Ah sí, ahí atrás Medio lejos Mira el show desde lejos Pero vino Me dijo que iba a venir Pero no le creí Y ahora que lo veo No le distraje Me dijo que iba a venir Gracias.